hola bienvenidos al mundo de su ama buenos días buenas tardes o buenas noches este es un mensaje para la comunidad bueno tengo que decir adiós siento decir adiós con el corazón adiós con el corazón con el corazón contento ha llegado el momento de soltar este canal gracias a dios pues cuando no hay apego todo es más fácil desde luego que sí he estado reflexionando acerca de esto y os voy a contar los motivos acerca de esto durante un tiempo y pidiendo guía interna y haciendo formaciones etcétera llegó la respuesta a través de un hermano del ave fénix que siempre me ha apoyado y me ayuda bastante de que este canal no era fácil para mí y ahora os voy a contar por que mira llevo más de cinco años subiendo de manera religiosa contenido a este canal vengo observando hace un tiempo de ostras 20.000 suscriptores 200 visualizaciones que pasa aquí es que mi contenido no no gusta no hombre yo digo no puede ser yo sé que es un buen contenido luego bueno he empezado hace tres meses a cobrar a recibir 90 euros o así al mes por todo lo que hago no así que acaba un poco a veces frustrada no porque dedico mucho tiempo y mucha energía y a todos pues obviamente nos gusta el dinero a todos nos gustan las comodidades yo he pasado por muchísimas penurias por continuar con el tema de la orina por querer seguir apoyando con ese tema pero ha llegado el momento en el que yo soy mucho más que eso me he cansado además yo tenía un deseo no hace dos años escribí en mi diario mágico poner la orina de moda bueno pues ya está ha ocurrido salí en los periódicos de grecia turquía italia francia china la india o sea no os podéis imaginar en todo el planeta hace unos meses en la semana que viene salgo en televisión española con un reportaje ya está y ahí cesó este tema me ha agotado me he cansado yo creo que he dejado muchísima información en la página web en este canal en todos los sitios donde no ha habido reciprocidad ninguna hacia mi persona ni contemplación de esta mujer cuánto se arriesga no y obviamente pues eso ha repercutido a este canal muchísimo en no monetización youtube no lo recomienda básico y fundamental entonces me he abierto un nuevo canal y ahora os cuento antes de nada deciros que ya está el libro ya los cuento también me he abierto un nuevo canal que se llama el mundo de soma creo que se llama así todos más abajo os voy a poner enlace por favor pasaros por el canal suscribiros suscribiros por favor y darle a la campanita que en el momento que llegue a mil suscriptores por lo menos youtube ya me tiene en cuenta vale yo creo que me merezco que todos nos vayamos allí un poquito y ahora os cuento este canal el de soma fraile obviamente no lo voy a eliminar aquí hay información súper importante para toda la humanidad han sido miles y miles y miles de personas que han sido inspiradas no ayudadas inspiradas a tomar la orina a tomar micro dosis de silocibina a un montón de cosas a sanación gracias a este canal y lo sé porque he recibido miles y miles de mensajes pero este canal se va a quedar para ser transgresora es decir aquí no me voy a cortar ni tres y cuando tenga que contar una noticia transgresora voy a utilizar este canal ya que casi no monetiza y que casi nadie lo ve pues por lo menos puedo decir lo que me dé la gana y el otro canal va a ser cuquilandia cuquilandia que me refiero donde voy a compartir todas las herramientas que siempre quiero compartir de metafísica que llevo usando todos estos años para mí visualizaciones hipnosis afirmaciones técnicas herramientas vamos a hacer prácticas música es decir todo lo que tiene que ver con mi mundo el mundo de soma el mundo de la metafísica de acuerdo y ahí ya no se va a hablar ni de orina ni de todas esas cosas tabú como puede ser la sexualidad como puede ser las micro dosis de silocibina de ahí no se va a hablar nada de eso este canal ya se queda para eso así que te recomiendo que te suscribas al otro aparte pues te lo agradezco infinitamente por supuesto me siento merecedora y también te recomiendo pues que a este le des la campanita porque igual aquí subo un vídeo cada dos semanas no lo sé cuando lo sienta cuando sienta que tengo que compartir un mensaje transgresor y ahora vamos a esto ha sido un año y medio o dos de tela marinera menudas crisis que ha atravesado para terminar de escribir este libro más allá del dolor una historia de superación no es un libro normal y corriente como dice fito raro no digo diferente digo raro es distinto es un libro de la vida personal de su ama desde mi visión por supuesto desde como yo la percibo porque al final este verano viví una crisis existencial donde me di cuenta que ni todo tan negro ni todo tan blanco es decir sé que todo lo que cree mi mente haber vivido no es real pero bueno cuando escribí este libro tenía esa percepción es un libro donde hay fotos de mi vida personal por ejemplo cada capítulo acaba con una poesía en este caso el capítulo dedicado a julio fraile una foto de mi padre códigos qr es un libro inteligente donde comparto mi vida personal herramientas meditaciones bueno pues un libro chiquitín pero creo que muy poderoso inspirador contando la vida no es fácil tenía ganas ya de soltar para empezar a escribir otro tipo de libros ya estoy escribiendo el segundo ahora me voy a tomar con calma porque esto ha sido tela marinera además ya os haré un vídeo hablando del high ticket de las estafas que he vivido con el high ticket por eso yo en los acompañamientos del método mensua obviamente no he contemplado el high ticket porque no porque algo sea más caro es más valeroso aunque en ocasiones casi siempre sí pero en tema de esto de mira todo lo podemos aprender ya por nuestra cuenta me refiero a tema tecnológico etcétera el chaje de pete te lo enseña todo yo pagué mil euros que os aseguro que no fue fácil para mí para que me enseñaran cómo publicar en amazon y tal porque el libro lo he escrito yo obviamente no esa persona que ya haré un vídeo de cuál ha sido la estafa o sea el mayor estafón he pagado dos hay tres high tickets en mi vida como por la página web que algún día también lo contaré y diré quién me la hizo 3500 euros y es una página web nefasta completamente entonces por eso me niego completamente a los high ticket y aquí voy a ser muy transgresora con esos temas en este canal porque lo que no puede ser es que las personas hagamos un esfuerzo tan grande de pagar precios tan altos creyendo que hay vamos a aprender el oro y el moro y luego no aprendamos ni la mitad no se nos trate cómo debemos nos convirtamos en números para esas personas y os puedo asegurar que por ejemplo yo en el tema del acompañamiento personalizado el método menso cero high ticket es accesible para todo el mundo los grupos mensuales de formación del método menso accesible el precio de este libro accesible todo accesible porque porque yo creo que compartir es vivir y que efectivamente uno tiene que recibir todo tiene un valor no se tiene que sentir merecedor recibir pero lo que no hay que hacer es abusar esa es la gran diferencia no luego pues claro nos podemos sorprender a lo largo de nuestra vida que nos sucedan cosas por el abuso por la estafa y por el engaño pero bueno al final todo esto es para decir me despido de este canal no sé cuándo volveré a subir un vídeo lo desconozco por favor iros al canal al nuevo canal os dejo aquí en los comentarios en el primer comentario de enlace por favor suscríbete da la campanita de ese nuevo canal vamos a ver si conseguimos mil enseguida para que yo pueda por por lo menos solicitar la monetización que tardan un montón en dártela por cierto me he tardado en dos meses y medio es decir voy a estar ahí ahora subiendo otra vez contenido de manera pues bastante gratuita la verdad pero bueno volverse a destruir y volverse a crear no destruir y descrear y volver a empezar de cero con un canal se me hace todo un mundo pero considero que voy a probar yo no sé nada voy a seguir los consejos de este hermano a ver por dónde me llevan no sabemos nada así que desde luego muchas gracias a todos los que estáis aquí siempre un millón de gracias sé que este canal pues probablemente unos motivos por los que también no tiene visualizaciones porque la mayor parte de vosotros os suscribisteis por el tema de la orina mirad yo solamente os voy a decir una cosa con el tema de la orina hoy me ha escrito una persona diciéndome que tiene ataques al corazón que no sé qué si la orina le va a curar no lo siento pero no 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 y no tienes que trabajar tu mente y por eso me voy a otro canal a hablar verdaderamente de lo que me interesa y de lo que estoy muy metida de lleno durante muchos años que es el funcionamiento de la mente de nuestro sistema cognitivo de cómo conectar con nuestro subconsciente cómo cambiar creencias y cómo hacer un como sí para que se manifieste en nuestra realidad os amo mucho con mucho su amor que os voy a decir que gracias a la vida por poder estar aquí las gracias quiero dar por poder despertar